Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tenemos que revivir una memoria de espíritu en Planicielo de Día. Seguir a una amistad, meditar en el altar del nido de ave de planicie y reunirnos con un espíritu de Planicie de Luz del Día. Vamos a ello. Para la primera misión tendremos que acercarnos a algún espíritu que nosotros hayamos desbloqueado. Una vez hecho eso, la misión estará completada. Muy bien, vamos por la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que seguir a una amistad. Tienen que simplemente sobrevalarlas, que desean. En mi caso a mi me sale la flechita donde está mi compañera que está en caballitos. Pero si al momento de pulsarla, la misión estará completada. Solamente que a ustedes les tiene que salir exactamente como les salía a la otra persona. O sea, así. La flechita tiene que salir a la persona de abajo. Y ya está, listo. Eso sería todo. Vamos con la siguiente. Muy bien. Para la siguiente misión tendremos que meditar en lo alto del altar del nido de aves. Para ello tendremos que venir al nido de aves, al cual necesitaremos cuatro espíritus. Y tendremos que meditar en esta zona. Muy bien. En todo caso, procederemos a sentarnos. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es tu mayor deseo para el año entrante? Una vez que hayamos introducido nuestro mensaje, le daremos a enviar. Y con ello la misión estará completada. Muy bien. Vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que irnos a Isla Santuario. Para ello tendremos que acceder por este túnel de nubes. Isla Santuario. Un lugar que hace tiempo, o mejor dicho, desde sus inicios, es muy divisitado por todos los jugadores. Lo digo porque incluso muchos amigos que el año pasado jugaban, su última sesión fue aquí. No supe más de ello. Muy bien. Para el espíritu de esta misión necesitaremos revivir al que fue el último espíritu como viajero. Espíritu viajero. El cual se encuentra, como verán, en esta zona inferior. Vamos. A revivirle. Es un espíritu de seguir. Una vez que hayamos llegado a esta zona, agarraremos este espíritu. Y con ello la misión estará completada. Muy bien. Y esas serían todas las misiones del día de hoy. 11 de octubre del 2021. Ha sido todo un placer haber hecho las misiones para ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que comentan en el video anterior. Sobre todo, efectivamente, los que dijeron respecto a la reflexión. Iba a cortar esa reflexión, pero luego al final decidí dejarla. Y qué bonito y buena edición que tomé. Ya de que ustedes también dejaron su opinión respecto a ello. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad, el día de hoy no voy a poder leer los nombres uno por uno, pero... Un saludo muy especial para... Eterogazero92 Ester García Ezequiel Benítez Kenneth Velázquez Karotkort Blanca Ramos UkroxXD Sainzuzum Y Maribel Chukimila Ramos Por haber comentado en el video anterior. Muchísimas, muchas gracias por haber comentado, chicos. Gracias por el apoyo que me dan en los videos. Parece que el día de ayer no se dieron cuenta de que no puse el día... El día 9 de octubre no puse el día y... El día de ayer no salía Bóveda de Conocimiento, sino que salía Paramos Dorado. Tenía mucho sueño, pero bueno, todo salió bien. Espero que les haya gustado el video, cuídense mucho, ya nos veremos después. Espero verlos en el video de mañana. Nos vemos.